La Palabra Viva Si diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad, corazón y fe Asistiré cada sábado con emoción Y una grata ofrenda traeré Por la gracia de Dios, hoy venimos otra vez para compartir el estudio de la lección de la Escuela Sabática Es prácticamente un devocional de todas las mañanas Que venimos a compartir con ustedes Y hoy no será la excepción en este martes primero de octubre Tengo el gusto de presentar aquí a mis hermanos que me van a acompañar hoy Como son mi hermana Inglenda Puente y mi hermano José Flores Buenos días hermana Inglenda, buenos días, bienvenida Buenos días Pastor, buenos días a todos nuestros hermanos que nos acompañan Nos puedan oír o nos puedan escuchar por medio de la radio, la televisión Le damos los buenos días y que el estudio de esta mañana sea de provecho para todos ustedes Hermano Flores, bienvenido Gracias Pastor por la invitación, siempre es un regocijo estar aquí compartiendo con ustedes la lección Que sabemos que será de bendición para todos nuestros radioescuchas y nuestros televidentes ¿Les parecería bien si comenzamos haciendo la oración? Claro, claro, adelante Los invitamos también ustedes a los que puedan acompañarnos Querido Dios y amante Padre Celestial Amén Te agradecemos Señor por un nuevo día Amén Padre Porque sin lugar a duda tu amor y tu misericordia se renuevan para tu pueblo cada mañana Señor, quizás en este momento alguien está esperando el alimento El alimento que viene de ti Señor No somos nadie nosotros, pero en las manos de Cristo Jesús Que puedas hacer llegar el pan espiritual para cada alma Amén Hambrienta Señor y necesitada Amén Y que seas con todos las personas que nos escuchan y nos ven Que tu Espíritu Santo puede estar con ellos Amén, amén En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Amén Padre, amén El tema tan solemne que estamos tratando en este trimestre como eje del jexemanía a la gloria No deja de conmover cuando pues con detenimiento uno pues se pone a mirar esa experiencia única del Señor Jesucristo allí Amén, amén Y es que hermana Inglenda al escoger sufrir la ira de la transgresión del Señor que fue lo que realmente soportó por nosotros Sí Pastor, para responder la pregunta vamos a ir al libro de Isaías capítulo 53 versículo 6 donde nos habla del siervo sufriente de Dios y ahí nos dice el versículo 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Vemos aquí como la palabra de Dios nos dice que Jehová cargó sobre sobre Cristo Jesús el pecado de todos nosotros No el pecado de una sola persona sino el pecado de toda la humanidad En Romanos capítulo 13 versículo 10 12 nos dice que no hay justo ni aún uno y que todos nos hemos descarriado Es por eso que el pecado recayó todo sobre nuestro Señor Jesucristo Y debido a que todo el pecado estaba sobre él Nuestro Señor Jesús sufrió la separación de su Padre Ya que el pecado nos separa automáticamente del Padre Al sentir el Señor Jesús esa separación de su Padre estaba en una tremenda agonía Aquel que había dicho que era uno con el Padre Cuando Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Ahora el Señor Jesús le respondió El que me ha visto a mí ha visto al Padre Y ahora estaba sufriendo esa terrible separación Por eso el Señor Jesús estaba en una profunda angustia Al sufrirse separado del Padre Hermano Flores ¿Usted tiene problemas? Definitivamente Pastor porque mientras estemos en este mundo de pecado Siempre hay alguien ahí poniendo los problemas Y que bueno que existan los problemas les digo Porque entonces desearíamos un cierto que no tenemos aquí Pero que tal si todos los problemas se los ponemos a la hermana ¿Aguantaría usted? Yo creo que no Pastor Pero también yo tengo tantos que también se los voy a poner sobre usted Yo creo que no Entonces ahora hermanos Miremos el cuadro Cuando la palabra de Dios dice Que Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos hermanos? Ay hermanos miren esto es Esto es grande Esto es profundo hermanos El pecado del drogadicto Del criminal Del delincuente Del adultero Del fornicario El pecado del orgulloso El pecado De la persona egoísta ¿Cuántos de esos hay en el mundo hermanos? Si el hermano Inglenda no puede ni con lo de ella Como el hermano Flores y yo Vamos a ponerle todavía los de nosotros Pero Eso es lo que Eso es lo que hemos hecho con Cristo hermanos El pecado aquí es presentado como una carga Una carga bien difícil hermanos De soportar Por eso el hermano Inglenda Mencionaba Y lo peor de todo Que es tan difícil de soportar Porque te separa del Padre Ah que tremendo esto hermano Flores Como el don profético Nos amplía más esto Si pastor Zacarías Y bueno El deseo de todas las gentes En la página 637 Nos dice así Cristo asumía ahora Ahora una actitud diferente De la que jamás asumiera antes Sus sufrimientos pueden describirse mejor En las palabras del profeta Zacarías Y podemos buscarlo en Zacarías 13 7 Dice Levántate oh espada sobre el pastor Y sobre el hombre Compañero mío Dice Jehová de los ejércitos Dice Como substituto Y garante del hombre pecaminoso Cristo estaba sufriendo Bajo la justicia divina Veía lo que significaba la justicia Hasta entonces había obrado Como intercesor por otros Ahora anhelaba tener un intercesor Para sí mismo Pastor Me recuerda Aquella ocasión cuando Abraham Estaba por sacrificar a su hijo Isaac Quizás con los ojos Llenos de Lágrimas Levantó Aquel cuchillo Para degollar a su propio hijo Entonces el ángel le dijo Ahora sé que temas a Dios Dice Deja al muchacho Dice Y ahí está un cordero Y entonces trajeron aquel cordero Que estaba ahí Y entonces volvió nuevamente A levantar la mano Para asesinar ese cordero Pero Pero ¿Sabe Pastor? En esa ocasión No hubo Nadie que Se tuviera esa mano Para degollar ese cordero Y ese es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Impresionante Hermanos Con los otros hermanos Que han estado viniendo Y aquí con mis hermanos Que tengo ahora No ha habido momento Que este servidor Y creo que ellos también No me dejarán mentir Que uno se conmueve Miren Dice aquí Que prácticamente Los sufrimientos De Jesús Bien se pueden describir Mejor Con las palabras De Zacarías Esas palabras Donde Jehová dice Levántate oh espada Sobre el pastor Sobre el hombre Compañero mío Aquí hermanos Se está presentando A Cristo Como El compañero Del padre La deidad La componen Tres compañeros El padre El hijo Y el espíritu santo Y el padre dice Levántate oh espada Sobre mi hijo Es como que nosotros Tres Nos querramos Tanto Nos amamos Tanto Que como pues Como vamos a soportar Que uno de los tres Sufra Si nos amamos Somos Somos Como Somos uno En propósito En la manera de actuar Pero que yo diga Levántate oh espada Sobre Inglenda Puente Como puedo decir eso Si es mi compañera Levántate oh espada Sobre José Flores Como Si es mi compañero Lo que Lo que menos Yo puedo hacer aquí Es mejor defenderlos Como puedo Como puedo dar permiso Para que la espada Se levante Sobre estos Mis dos compañeros Pero eso hermanos Es justamente Lo que ocurrió En la deidad El padre Dice Levántate oh espada Sobre mi compañero El que lo acompaña En la divinidad Jesús su hijo Que tremendo esto hermanos Para que Para que fuera el sustituto Y garante De todos los hombres Pecaminosos Que hay en el mundo Incluyéndome yo hermano Incluyendo todos Incluyendo todos Tú que me miras Y nos oyes Incluyéndote tú Que andas en el alcoholismo Ahora tal vez Incluyéndote tú Que le andas fallando A tu esposa O a tu esposo Incluyéndote a ti Que andas tal vez Sumido en las drogas Incluyéndote a ti Que a lo mejor has robado Ahora últimamente Andas Andas transgrediendo Las leyes Incluyéndote a ti Mi hermano El señor Mira Fue sustituto Y garante Y garante de ti Y sufrió Esa espada Sufrió Una espada Que era prácticamente La justicia divina Cayendo sobre él ¿Por qué? Porque la paga Del pecado Es muerte Bueno Dice que hasta entonces Él había sido intercesor Por otros Pero que ahora Ahora anhelaba Anhelaba Que otros Fueran intercesores Por él Y por eso Como veíamos ayer Pues le dijo A los discípulos Quédense aquí Quédense aquí Pero Pero no se duerman Velen y oren Hermano Flores Ese día Ese día Fue Un día O esa noche Mejor dicho Esa noche Ahí en el que semaní Fue tan Pero tan dura Que Fue la noche Cuando el diablo Más lo oprimió Pero También Anteriormente Ya lo había Tentado ¿No es cierto? En relación Con la raza Humana Según Nosotros Vemos En el libro De Marcos ¿Qué pasó ahí? Si pastor Dice que Después de haber sido Bautizado Fue llevado Por el espíritu Al desierto Dice Para ser tentado Por el diablo Pastor Me parece interesante Usted mencionaba Que Sintió El peso Del pecado Solo Y nadie Le acompañó Dice aquí La pluma Inspirada Dice Sintió la angustia Que el pecador Sentirá Cuando la misericordia No interceda Más Por la raza Culpable El sentido Del pecado Que atraía La ira Del padre Sobre él Como sustituto Del hombre Fue lo que hizo Tan amarga La copa Que bebía El hijo De Dios Y quebró Su corazón Realmente Pastor Y si nos Damos cuenta Aquel día En la crucifixión Cuando Pilato Mandó Que les quebraran Los pies A aquellos Que estaban Crucificados Para que murieran Cuando buscaron Al señor Jesús Él ya Había expirado Él ya había Muerto Este Su corazón Se quebró Cuando él Sintió el Peso Grave Del pecado Tan grande Que no soportó Este Y aquí La sierva Del señor Dice que Es angustia Si tú Mi hermano Si tú Mi hermana Que nos Escuchas No llegamos A estar Entre los Redimidos Será 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 También El peso De nuestro Pecado Por no haber Querido Aceptar Un salvador Que hoy Nos ofrece La vida eterna Nosotros Miramos Que Satanás Tentó A Cristo Concerniente Al destino De la raza Humana Allí En el desierto Dice Marcos 1.13 Que estuvo 40 días Y que era Tentado Por Satanás Y que estaba Con las fieras Y los ángeles Le servían Pero Al tentarlo El diablo Allí hermano Flores Que es lo que Buscaba En relación Con nosotros La raza Humana Oh si Ahí estaban Tres tentaciones Pero creo Que la La que más Se identifica Con nosotros El precio De nosotros Fue cuando Lo llevó Al pináculo Del templo Y que le Dice Toda la raza Humana Te daré Si postrado Me adorares Le estaba Ofreciendo La vía Fácil Le estaba El señor Había venido A buscar A los perdidos Y el diablo Le dice Mira aquí Está la vía Fácil No tienes Que morir Solo adórame Dice yo Te los entrego Si bien es cierto Que el diablo Había tomado El dominio De la raza Humana Porque Adán Se la había Entregado Realmente Él no es El dueño De este mundo El señor Es soberano Y Pero así Aún así Miramos Que el señor Aunque miró Que era tan grande El pecado Y sabe Pastor Al señor No le causó La muerte Ya dijimos Ni los clavos Ni la cruz Sino fue la separación Con su padre A él Eso es lo que le dolía Que la justicia Y la ley Tenían que encontrarse Que iba a pasar Él como intermediario Pues si Iba a morir Pero Y al final Dice que eso Le quebró su corazón El haberse separado Con su padre Interesantemente Pastor Cuando está en la cruz El señor Jesús Colgado Él dice estas palabras Elí Elí Lama Sabataní Él no dice Dios mío Dios mío Por qué me has matado Él dice Por qué me has desamparado Y si me deja Concluir Este pensamiento Dice que Él sintió Se sintió solo Él pisó el agar solo Él sintió la culpabilidad Del ser humano Desde Desde caír Hasta el último pecador Que existe en este mundo Él sintió La paga del pecado Que es muerte Dice en el deseo De todas las gentes En la página 702 Dice En esa densa oscuridad Aunque Dios Jesús había llamado A su padre Y se sentía solo Sabe Pastor Que nunca estuvo solo Ahora vamos a ver Por qué Dice En esa densa oscuridad Se ocultaba La presencia de Dios Él hace de las tinieblas Su pabellón Y oculta su gloria De los ojos humanos Dios y sus santes ángeles Estaban al lado de la cruz El padre estaba con su hijo Sin embargo Su presencia no se reveló Si su gloria Hubiese refuljado En la nube Habría quedado destruido Todo espectador humano En aquella hora terrible Cristo no fue consolado Por la presencia del padre Pisó solo el lagar Del pueblo No hubo nadie con él Que misericordia de Dios El padre Estaba ahí Pero si se revela Mata a todos Aquellas gente Que estaba ahí Y sabe pastor Que muchos de ellos Se arrepintieron Porque después Los podemos ver Ahí en hechos De los apóstoles Donde Pedro Hace un sermón poderoso Dice que como tres mil Y dice que la gente Dijo Pedro les enseña Que Jesús El que él predica Es el que ellos mataron Y dicen Aquella gente ¿Qué haremos? Y dice Pues arrepiéntanse Y ahí miramos La misericordia de Dios Dios ocultó Su presencia De su hijo Para darle salvación A muchas almas Que estaban ahí todavía Interesante La verdad El tema Es bien Amplio Y es bien conmovedor Y retomando La pregunta De ¿De dónde había Primero tentado Satanás a Cristo Concerniente al destino De la raza humana? Pues ni más ni menos ¿Verdad? Que en el desierto Porque al buscar Que cayera En cualquiera De las tentaciones Pues allí Se veía truncado El plan de redención No habría más Posibilidades de salvación Así que siempre estaba Buscando Que no se concretara El plan De salvación Que Jesús había venido A implementar Pero Este Satanás es tremendo Porque Siempre en los momentos Más débiles Busca Como todavía Hacer la situación Más difícil Porque Más difícil Porque allá en el desierto Fue cuando el hambre Apremiaba Hermanos Allí Aparece Para tentar Y en esta ocasión No va a ser la excepción Porque en el huerto También se hace presente En el momento Más duro Otra vez ¿Cómo lo describe El don profético Hermana Inglenda? Sí Dice En el deseado De todas las gentes Páginas 637 Y 638 Sintiendo Cristo Quebrantada Su unidad Con el Padre Temía Que su naturaleza Humana No pudiese Soportar El venidero Conflicto Con las potestades De las tinieblas En el desierto De la tentación Había estado En juego El destino De la raza Humana Cristo había vencido Entonces Ahora el tentador Había acudido A la última Y terrible lucha Para la cual Se había estado Preparando Durante los tres años Del ministerio De Cristo Para él Todo estaba en juego Si fracasaba aquí Perdía su esperanza De dominio Los reinos Del mundo Llegarían a ser Finalmente De Cristo Él mismo Sería derribado Y desechado Pero si podía Vencer a Cristo La tierra Llegaría a ser El reino De Satanás Y la familia Humana Estaría para siempre En su poder Frente a las Consecuencias Posibles Del conflicto Embargaba El alma De Cristo El temor De quedar Separada De Dios Satanás Le decía Que si decía Que si Se hacía Garante De un mundo Pecaminoso La separación Sería eterna Quedaría Identificado Con el reino De Satanás Y nunca más Sería uno Con Dios Como ustedes Mencionaba Verdad Pastor El enemigo Aprovecha El momento De debilidad Tanto de Cristo En el desierto A los 40 días Cuando Él estaba En ayuno Se le aparece Y ahora Y ahora que Todo el pecado Está sobre Sobre nuestro Señor Jesucristo Y él siente Que nuestro Dios Se ha separado De él El enemigo Viene Y nuevamente Es su última Oportunidad De él Para poder Vencer Aquí Vemos como Hay una relación Tanto En el desierto Como en el Getsemaní Estaba En lucha El juego En juego El destino De la raza humana Verdad Y vemos como El Señor Jesucristo No se dio por vencido Lucas 22 42 Y 43 Dice que Un ángel Del Señor Vino Y se le apareció Para fortalecerlo El espíritu de profecía Nos deja saber Que fue el ángel Gabriel El que vino Y se le apareció Nuestro Señor Después de que Él oraba Para que esa copa Pasara De él Verdad Este Hay algo que me llama La atención De este De este pensamiento Que dice Que La El alma de Cristo Estaba triste Ante el temor De quedar separado Para siempre De Dios Eso era lo que Más le preocupaba Al Señor Jesucristo Pero gracias a Dios Él venció En ese momento Así que hermanos Gexemaninos Habla De la lucha Más terrible Que se pudo Haber librado En este planeta Como es La que tenía que ver Con la salvación De la raza humana Entre Cristo Y Satanás Se dio esa lucha Él oraba Y el diablo Buscando debilitarlo Metiéndole dudas Tratando de decirle No lo hagas Si lo haces Mira Vas a quedar Prácticamente Identificado Con el reino Porque Vas a quedar Separado Completamente El pecado Produce Separación De manera que Si haces esto De cargar Los pecados De toda esa gente Mala Vas a quedar Separado Y entonces Completamente Vas a estar Identificado Conmigo Ya No vas a ser Uno con Dios Para que lo vas a hacer Miren que terrible Hermano Y entonces Jesús Más oraba Más clamaba Más le pedía A Dios Ayuda Y deseo Que aquellos Lo ayudaran Orando también No era fácil Esto De manera que Nosotros Vuelvo a decir Gexemaní Al analizarlo En detalles Tiene mucho Que enseñar Aquí Hoy podemos Con toda propiedad Decir Gracias por la victoria Que Jesús obtuvo allí Gracias porque En la lucha Más terrible No se dejó ganar Resistió Hasta la sangre Y así Entonces vemos Que aunque Satanás Durante todo Su ministerio De Jesús Se había estado Preparando Para este último Ataque Por la gracia De Dios Jesús Lo derrotó Otra vez Gloria a Dios Por eso No sé si Quiero agregar Algo más Pastor Es emocionante Uno se pierde En los pensamientos Aquel día En la cruz Cuando aparentemente Todos le han dado La espalda Aún sus discípulos Pero la pluma La pluma inspirada Dice que Ahí en medio De la cruz Se reveló Su divinidad Dice que Uno de sus compañeros Había caminado Con él Hasta el Gólgota Cargando también Su propia cruz Y les estoy hablando Hermanos De ladrón Arrepentido Que Que se salvará Porque él se lo prometió En aquella hora Dice que Los soldados Hicieron con Jesús Le romparon Sus ropas Lo apofetearon Lo ridiculizaron Y Y también A veces Nosotros Eso hacemos Cuando Dios Nos llama Pero Vamos a ver Que dice La pluma inspirada Aquí en el deseado De todas las gentes En la página 699 Dice Los hombres Pueden ejercer Poder sobre su cuerpo Humano Está hablando De los hombres Que hicieron con Jesús Lo que quisieron Pueden herir Sus santas sienes Con la corona de espinas Pueden despojarle De su vestidura Y disputársela En el reparto Pero hay algo Que no pueden quitarle Su poder De perdonar pecados Al morir Da testimonio De su propia divinidad Para la gloria Del padre Su oído Se ha Su oído No se ha agravado Al punto De no poder Oír Ni se ha Acortado su brazo Para no poder Salvar Es su derecho Real Salvar hasta Lo sumo A todos Los que por fe Se allegan A Dios Y esto te incluye A ti mi hermano A ti mi hermana Que nos escuchas Hay salvación Amén Hermana Glenda Para terminar No sé si tenga Alguna impresión Final que usted Quiera compartir Si a mí Yo quisiera compartir Un pensamiento Del deseo De todas las gentes Donde dice Cristo no desmayó Ni se desalentó Y sus seguidores Han de manifestar Una fe De la misma naturaleza Perdurable Han de vivir Como él vivió Y obrar Como él lo obró Porque dependen De él Como el gran Artífice Y maestro Entonces nuestro Señor Jesucristo Él venció Y nosotros Debemos de permanecer Unidos al Señor Jesús Y por medio De la oración Por el estudio De su palabra Y vencer Como él venció No nos debemos De dar por vencidos Así es hermanos Este día Sin duda Satanás Va a poner tentaciones Este día Cuando vayas al trabajo Cuando vayas a la escuela Cuando vayas a algún lugar El enemigo Sin duda Va a tentarte Para que de diferentes Maneras Peques Pero mira Si desde este día Te agarras de Jesús Orando Y te mantienes Con tu mente Pues conectada Con el Señor Y aunque estés trabajando Buscando siempre Hermano De que tus pensamientos Pues estén Estén en las cosas Que tienen valor eterno Hermanos En esa medida Satanás va a decir Este no lo puedo tocar Porque está agarrado De aquel Que me ganó En el Jexemané Está agarrado De aquel Que me derrotó Allí No lo puedo tocar Porque está agarrado Yo te animo hermano Para que No des lugar Al diablo No des lugar A que el te zarande A que el te tiente Pero si te tienta Ya sabes Vénselo En oración Vénselo Como Jesús Lo venció Allí Clamando a su Padre Por ayuda Así Vénselo Tú también Cayendo de rodillas Orando A tu Padre Vamos a pedir a Dios Que nos ayude Para que nos dé victoria Sobre el enemigo Oh Dios eterno Hoy podemos ver Dos puntos Que han sido Más que impactantes En tu vida Allí en el Jexemané Como son El de sentir La separación De tu Padre Por causa del pecado Por llevar La enorme carga De todo el pecado Del mundo Y también Los ataques Del enemigo En esos momentos Más terribles Cuando la carga Es más pesada Cuando no es fácil Señor Soportar una carga Tan grande De millones De personas Que en esos momentos El diablo venga Padre Para insinuarte Y decirte Tantas cosas Señor Sin duda Fue terrible Fue terrible Y ahora comprendemos Una vez más Como te lo he dicho En estos días pasados El costo De nuestra salvación Que grande ha sido Cuanto Señor La verdad Para que hasta Tu mismo Padre Diera orden Para que el espado Se levantara contra ti No Señor Eso Eso ha sido demasiado Lo que has sufrido Por nosotros Y te pedimos Que nos perdones Por tanta maldad Por tanto pecado Tanta acción mala Que hemos cometido Perdónanos Señor No habíamos Sido conscientes De todo lo que ha significado Como Como por el pecado nuestro Hicimos que hasta el diablo Te zarandeara Que viniera A atacarte La última vez Señor Pero Padre Nosotros hoy Reconocemos que Que fuiste Realmente fuerte Fuiste Fiel Fuiste Fuiste Valiente Fuiste Leal Y no te diste Por vencido Como ha dicho aquí Mi hermana De manera que hoy Te rogamos Que nos ayudes A nosotros también A ser Como tú Firmes Valientes Hombres y mujeres De oración Que no pueda Satanás Tampoco Socarnos Ni zarandearnos Porque no ve Que estamos siempre orando Dependiendo de ti Señor Ayúdanos Para que En alguna manera No sigamos No sigamos Señor Con el pecado Poniéndote más Tristeza Poniéndote más Señor Angustia Porque te angustia Cuando tus hijos Se te van de las manos Yo sé Ayúdanos Para que no sigamos Haciendo eso Y que más bien Sometidos a ti Resistamos a Satanás Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Todo fiel discípulo Del buen Jesús Demostrará su amor Y lealtad En el diario estudio De nuestra lección Y la palabra Viva de Jesús Si diariamente Estudiaré mi lección Con fidelidad Coración y fe Asistiré Cada sábado Con emoción Y una grata ofrenda Traeré Y es el tiempo De vivir en amistad Y en mi grupo Y en mi grupo Pequeño Avanzar Reflejando juntos El amor De Dios Podremos ser Disípulos De fe Si diariamente Si diariamente Estudiaré Mi lección Con fidelidad Coración y fe Asistiré Cada sábado Con emoción Y una grata ofrenda Traeré Muchos en el mundo Precio Están Necesitando Del amor De Dios Con tu siendo Un amigo A Jesús Seré un fiel Disciente Descubre